La primera intendenta, por ejemplo, de Fray Luis Beltrán, Liliana Canut, que ganó con holgura allí la elección del último domingo y se transformó en la primera mujer en conducir los destinos de esa ciudad. La primera mujer que va a estar a cargo de una intendencia en la ciudad de Fray Luis Beltrán, después de 30 años también, donde el partido justicialista gobernó durante todo este tiempo. O sea que Beltrán no solamente va a cambiar de género en la conducción, sino también va a cambiar de color político. ¿Cómo es tu vida? ¿A qué te dedicas? Yo soy profesora de Biología, tengo 44 horas, que es el máximo, repartida entre dos escuelas. Una escuela está en la ciudad de San Lorenzo y la otra es la escuela 254 de Fray Luis Beltrán. Hace dos años fui electa concejal y bueno, este año nos tiramos a la candidatura de intendente otra vez con la aceptación lógica de la gente. Un buen número. Un muy buen número, un 44% casi del electorado ha optado por este proyecto. Yo creo que la gente está muy ansiosa, ¿no? Hay muchos problemas en la ciudad de Fray Luis Beltrán. Es una ciudad abandonada, relegada, donde no hubo prácticamente gestión este último tiempo. Organizar la municipalidad, presentar un presupuesto. En base a ese presupuesto, obviamente elaborar un proyecto de gobierno serio y posible. Después tenemos mucho por hacer. Ya estuvimos trabajando con los distintos ministerios para que en Beltrán tengamos el zanco. Tan necesario, en este momento solamente hay un centro asistencial. Estamos hablando, estamos haciendo algunas, no digo negociaciones porque esa palabra no me gusta, pero algún intento sí de enamorar, de encantar a alguna empresa para que se instale en la ciudad de Fray Luis Beltrán. Manos de obra no le va a faltar. Tenemos mucha gente capacitada en Fray Luis Beltrán, mucha necesidad de trabajo. Es todo cuestión de acordarnos, de que nos pongamos de acuerdo en la manera.